Traigo una pena clavada como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento como si llorando se rieran de mi Es la vida pasada que siento reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado el amor Por si acaso quisieras volver olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino único camino que me dio tu amor En mi jardín un jilguero se murió primero que lo comprendieran Se secó la fuente que nunca debiera y una madre selva también se secó Tu cariño como ave agorera sin besarme también me dejó Mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado el amor Por si acaso quisieras volver holgando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino único camino que me dio tu amor Tu cariño como ave agorera sin besarme también me dio tu amor Gracias.